... para el Ministerio de la Policía Popular, para las Relaciones Exteriores, Alejandro Fleming. Buenos días. Con gestos de amistad entre Venezuela, Italia y Patrón, el ánimo tropical de Venezuela. Yo voy a también tratar de apegarme estrictamente al discurso, porque tuve la oportunidad, durante el gobierno de nuestro comandante Hugo Chávez, de ser su ministro del Río, que pudiese pasar horas hablando de las bellezas y las bondades que tiene Venezuela, cuya principal riqueza es su pueblo y que se ve adornada por esos maravillosos paisajes que caracterizan la geografía venezolana. Excelentísimo señor Bruno Pascuino, comisario general, único del gobierno italiano para Expo Milano 2015. Excelentísimo señor Marco Escarante, de Relaciones con Instituciones Extranjeras, Organizaciones Internacionales y Monitoreo de Asuntos Institucionales. Distinguida señora Chiara Fanali, jefa del Área de Mercado e Internalización de Aso Lombardo. Distinguido señor Federico Perotti, presidente jefe de los programas CISB. Distinguido señor Franceschi Puglia y Udixabel Colina, representantes de la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana. Distinguida señora Estefanía Morelli, directora del pabellón Alitalia Expo 2015. Distinguida señora Lucía Falcomata, viceprefecto de Milán. Distinguido señor Caño Yusepe Lagala, comandante provincial de los Carabineros de Milán. Distinguido señor Paolo Bezana, jefe de estampa Fundaciones Teatro a la Scala. Me disculpan, mi italiana. Distinguida señora Franca de Gasperi, directora general de Latinoamérica Expo. Distinguido señor Alberto Mina, jefe de Relaciones Externas e Institucionales del Palacio de Italia. Excelentísimo señor Ramón Gordís, comisario general de la República Bolivariana de Venezuela, para Expo 2015. Milano y viceministro para Cooperación Internacional. Excelentísimo señor Germán Mundaraí, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, de la Santa Sede. Excelentísimo señor Elías El Luri, representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, de la FAO y de las organizaciones de Naciones Unidas, con sede en Roma. Amigos y amigas, representantes diplomáticos y consulares de Venezuela, señoras y señores. En primer lugar, quisiera transmitirle el saludo afectuoso y fraternal del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano a las autoridades del pueblo de Italia. Asimismo, quisiera agradecer al gobierno de Italia y a las autoridades de la ciudad de Milán por su hospitalidad para con la delegación venezolana. El tema central que ha inspirado la Expo Milán 2015, Alimentar el Planeta, Energía para la Vida, nos permite reflexionar sobre la seguridad alimentaria y la manera de cómo podemos garantizar un derecho humano fundamental como lo es el derecho a la alimentación. Desde sus inicios, la Revolución Bolivariana de Venezuela, concebida y liderada por el comandante Hugo Chávez y hoy profundizada por el presidente Nicolás Paduro, ha dado respuesta a las demandas sociales del pueblo venezolano a través de políticas públicas destinadas a revertir décadas de pobreza. Uno de los tantos logros alcanzados por el gobierno bolivariano de Venezuela y que es propicio mencionarlo en este espacio que hoy nos reúne es el de la revolución alimentaria, un proceso a través del cual en Venezuela se pudo revertir la grave crisis alimentaria que padecía gran parte de la población venezolana. La República Bolivariana de Venezuela, ha realizado grandes avances en materia de seguridad alimentaria y nutricional y ha enfocado su participación en reivindicar la alimentación como un derecho humano fundamental, más allá de ser una necesidad biológica. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, establece en su artículo 305, el derecho a la alimentación, al consagrar la garantía de seguridad alimentaria de la población, entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor. En los últimos 15 años, el gobierno bolivariano ha desarrollado un conjunto de políticas que colocan al ser humano en el primer plano de atención. La inversión social ha superado los 732.000 millones de dólares, es decir, más del 62% de los ingresos nacionales obtenidos han sido dirigidos para atender a las grandes mayorías sectores sociales vulnerables e históricamente excluidos. Desde el nacimiento de la red MEDCAL en el año 2003, la creación del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y la incorporación de otras redes, tales como Pedeval y Abasto Bicentenario, se ha conformado una red de distribución de alimentos que hasta la fecha ha atendido a más del 50% de la población venezolana, quienes pueden adquirir diferentes productos subsidiados hasta el 80%. Este proceso de transformación ha sido reconocido internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Asimismo, Venezuela forma parte de los pocos países del mundo que, con años de antelación, cumplieron los objetivos del milenio, particularmente con el objetivo de desarrollo del milenio número uno, reduciendo a la mitad la proporción de personas que padecen hambre de acuerdo a lo establecido por la Asamblea General de la ONU en el año 2000. Y también por alcanzar la meta más exigente de la Cumbre Mundial Sobre Alimentación, la de reducir a la mitad el número total de personas descumpridas. La alimentación y la satisfacción plena de las necesidades del pueblo venezolano siempre fueron una preocupación permanente del comandante Hugo Charón Frías. Hoy, el presidente Nicolás Maduro ha dado continuidad a la expansión. Ha dado continuidad con el reimpulso a la producción agrícola para mejorar los niveles de abastecimiento alimentario. A pesar de la producción nacional de alimentos, junto con las importaciones que realiza el gobierno bolivariano para garantizar el abastecimiento de la población, se ha presentado una situación que nosotros calificamos como de guerra económica, basada en el contrabando de aproximadamente 40% de los alimentos y otros productos hacia Colombia. El aumento especulativo de precios sobre la base de testigos de cambio ficticio, la generación intencional de escasez de algunos productos, agudas e incesantes campañas mediáticas y psicológicas, y la perturbación de los sistemas de distribución. Recientemente, el gobierno venezolano ha tomado un conjunto de decisiones, entre ellas el cierre de la frontera con Colombia, con el propósito de preservar los derechos humanos de los venezolanos y extranjeros que viven en nuestro país, particularmente preservar el derecho a la alimentación. Finalmente, quisiera concluir mencionando que la Expo Milán 2015 es una invaluable oportunidad para seguir exponiendo ante el mundo el legado del Comandante Hugo Chávez, sus logros en materia de seguridad alimentaria. sus logros en materia de seguridad alimentaria e institución social, que han hecho de nuestro país una referencia relevante en los temas de la exposición. Tarea que hoy con gran empeño continúa el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias.